En comparación con el entusiasmo que se veía en vísperas de su aprobación y promulgación, la Reforma Energética Mexicana parece estar perdiendo su lustro. La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos dieron a conocer ayer que la tercera fase de licitación de la Ronda 1 de la Reforma incluiría 26 áreas contractuales, esto a tan solo una semana de haber dicho que esta fase comprendería 29 áreas contractuales. La reducción en el tamaño de la oferta podría estar intentando adelantarse a un menor nivel de interés por parte de las empresas energéticas. Estas se han visto golpeadas en los últimos meses por la caída de casi 50% que los precios petroleros han experimentado desde junio del año pasado. Ante un escenario con precios significativamente menores a los niveles promedio y por encima de 100 dólares por barril, vistos en los últimos cinco años, empresas energéticas como Chevron y BP han tenido que recortar severamente sus presupuestos de exploración y producción. En el corto y mediano plazo, esto lastima las probabilidades de que las inversiones energéticas logren dar el impulso que México tanto necesita en su crecimiento económico, que ha resultado decepcionante en los últimos dos años. Con tal de aminorar este impacto negativo, el gobierno ha cambiado algunos de los términos de las licitaciones para mantener los proyectos atractivos para las empresas, pero en la opinión de algunos expertos, aún esto podría ser insuficiente. Para leer más sobre este y otros temas, accede a la página reporteindigo.com. Muchas gracias y hasta la próxima.